escúchame escúchame, tenemos que agarrar bastante madera, la madera nos va a ayudar, uy ¿por qué salió tan grande? ¡ay! ¡Spartor! lo veo un poquito grande yo también siento que me va a romper la cabeza ¿de verdad lo estás viendo grande como yo? sí ¿por qué es tan grande, Spartor? no sé, no sé pero ten cuidado, no voy a hacer que te aplaste la cabeza Spartor está muy grande a ver, espérate, agarro eso y ¡la madera es enorme! no, pero es ¿es la qué? ¿es la qué? yo creo que el árbol mutó es un nuevo tipo de árbol pero dime de verdad si estás viendo la madera así ¿de verdad la ves como yo la veo? no, yo la veo normal yo lo estoy viendo enorme te lo juro, Spartor creo que debemos ir a ver a un doctor que te ve en la vista sí, yo creo que sí pero bueno, mientras tanto no importa mira, parece que todos estos son grandes bueno, no importa vamos a agarrar la madera y lo que tengamos y vamos a irnos a buscar ¡ah! comida sí, es cierto acá hay un cerdo ¡eh! 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 ¡no! ¡no! ¡espera! ¡eh! ¡no me pe... ¡ya! deja el cerdito en paz pero es que nada ¡no! déjalo allí en paz ven conmigo déjalo tonto deja el cerdito en paz deja el cerdito en paz que el próximo cerdito que vamos a lo ibas a hacer tú pero no, cerdito ¡no! bueno, no hay probabilidad de que eso sea verdad ¿verdad? porque te vi ayer comerte comerte literalmente cinco pizzas unos tres Kentucky's y unas cinco hamburguesas solito que había sido mi clon maligno ¡ay! sí, tu clon tu clon tu clon oye, por cierto tenemos una aldea será obra del destino tendrán un lugar donde dormir aparte de donde dormir tonto tenemos comida ya no tenemos que hacerle daño a los animalitos nos pueden dar pancito mira, hay que espérate acá hay un pollo ¡no! ¡hey! ¡hey! espérate que te estoy te estoy diciendo oye, hay un huevo aquí será enorme también como el todo es enorme ¡pasa mi huevo frito! ¡no! ¡la comida! no pasa nada a ver vamos a hablarle a un aldeano si nos podemos agarrar de su de su trigo ¡hey! aldeano ustedes dos ¡uy! ¡uy! este aldeano se ve muy bien vestido aldeano aldeano una pregunta tenemos hambre mi amigo y yo queremos dormir aquí en un lugar para pasar la noche bien ¿tú crees que podamos agarrar pan de tu de tu esto? de tu de tu aldeano si si pueden bienvenidos a la aldea ok y crees que podamos dormir aquí también y eso no digo si y nos regalarías algo porque eres bien buena gente y así ve vean la casa del inicio de la aldea de mi lado izquierdo de tu ah de tu lado si allá la veo la veo que paso si ahí pueden ir a buscar con las cosas que les va a servir en su aventura ok bienvenido al pueblo aldeano muchas gracias señor aldeano ahorita venimos ahí ven esparto sígueme él es pasada encima no me gustó su voz pero lo hizo bien nos nos dio nos dijo que vayamos acá que hay cosas que hay cosas para agarrar así mira pues así hablan los aldeanos tú no sabías en esta casa ¿no? si mira un cofre muévete looky hay espartor agarraste algo espartor sácate no ya ya toma 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 para ti que mala costumbre toma para ti me pongo esto me pongo había 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 una espada mira toma te doy la espada para que no sufras es una espada de oro con no sé qué tenemos coge cola no escucha esto mira lo que hiciste sácalo me obligaste a hacer que esas los cobres los bloques son muy grandes me estoy perturbando la verdad escúchame tenemos 27 diamantes hagamos una mesa pues una mesa una mesa una mesa de diamante no tonto nos podemos hacer una espada de diamante porque tú ya tienes una espada no necesitas que me la hago mira una espada de diamante hace una ¿cómo se dice esto? una pechera una pechera ay sí es cierto claro para que tengas protección para ti para ti para mí ahí está y me hago un pantalón yo ok 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 tú hazte y tú hazte una espada porque siento que esa espada que tienes no te va a ayudar mucho esta pega más vale vale y ya no tenemos más de hecho mira estamos bonitos estamos super protegidos oh sí es cierto vamos por la comida porque solamente tengo tres manzanitas dijeron que podíamos agarrar de su trigo sí vamos vamos porque me está muriendo de ambia estoy a punto de cazar esos cerdos por ahí no solamente llévate el trigo solamente llévate el trigo llévate esto nada más y deja de molestar tantas cosas espartor te tanto hablas pero es que nada dame dame es que tú prefieres toma toma que tú termina de hablar termina de hablar no termina de hablar es que tú no me dejas no me dejas terminar termina de hablar deja de decir tantas tonterías apúrate ya te decía de que uy esto es peligroso ya yo lo pasé yo me hubiera caído pero yo no me caí si yo no me caí cuando tú no te debes caer porque si te caes eres tonto aunque si eres tonto pero sí sí sígueme por acá hay más trigo por acá hay más trigo llévenos todo el pan tenemos pan gratis pero este es pan termina de decir tu frase prefiero pelo déjame hablar termina de decir tu frase es que prefiero un pollito o un sardito dame tu trigo dame tu trigo por qué no vas a dejar sin comida kiko kiko voy a hacer comida para nosotros agradecido debería me buggeaste me buggeaste la mesa de crafteo me buggeaste la mesa de crafteo la puse y desapareció la puse y desapareció lo tienes en tu mano no tengo nada en mi mano te lo juro mira ay esto es magia esto está muy raro bueno no pasa nada voy a hacer debe ser por esta por esta navaja ¿de qué estás hablando? mira lo que tengo en la mano ¿por qué tienes navaja en la mano? ¿qué estás hablando? bueno es un cuchillo ah ¿cuchillo? ¿no? ¿era una espada que tenías? sí pero es muy chiquito mira para ti ahí está oye escúchame se escucharon uy se escuchó como se escuchó como un ruido extraño no sé como que me dio miedo escúchame vamos a vamos por camitas y nos alojamos en una casa pues para descansar ya que se va a hacer de noche tonto mira ahí podríamos dormir eso está grande pero necesitamos una casa con camas camas pero no hay nada no hay ninguna casa con cama sí revisa bien revisa bien y si encuentras y si encuentras cama me avisas yo voy a revisar aquí si esa aldea no duerme revisa una aldea debe estar por allí las camas yo voy a revisar aquí si tenemos camas a ver vaya por aquí a ver acá en el segundo piso quizás haya cama no aquí no hay cama ¿dónde está la cama? me caí ya ¿dónde estás? Spartor Spartor hey dime ¿dónde estás? te perdí de vista no me hagas eso que me asusto Spartor Spartor ¿dónde estás? ¿qué haces ahí? ¿qué estás? me estás buscando la cama ¿y por qué estás hablando así? qué raro es que es que ¿qué? es que ¿qué? mira acá podemos dormir ¿dónde estás? aquí oye Spartor estás como alejándote de donde debes hablar y no escucho bien ven acá no sé no sé yo no sé nada solamente quiero dormir espérate pon las camas allí pon las camas allí ya estás que no te vayas a dormir vamos a dormir ya que es de noche ¿no? ¿no quieres huir? ya vamos pasó un aldeano aquí como si estuviese asustado o algo ay ¿qué quieres que sea? ¿por qué saca la espada? no me asustes no es poco es así porque ha pasado siempre ha pasado siempre muchas cosas y que me da miedo ¿qué quieres que haga? pues mira te robo te robo una parte de tu cama déjate de tonterías y vamos a dormir bien oye ya 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 vamos a dormir ay ¿escuchaste eso? sí ay un golpe un golpe se escuchó como un golpe otro lo escuché espera voy a investigar afuera pero no pero 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 ¿por qué vamos a investigar? puede haber sido una ardilla tal vez sea pero mira los aldeanos están despiertos están hablando mira siguen hablando los aldeanos siempre están despiertos por cierto ¿por qué tenemos tres aldeanos donde vamos a dormir? me da mucho miedo esto por eso si si están acá es por algo seguramente se están ocultando ay no creo que sea nada pero si quieres revisar revisa yo me voy a seguir durmiendo ¿ok? ay que tanta cosa que dice que va a haber gente aquí que va a haber digo gente de que va a haber algo que va a haber algo de seguro fue una ardilla estamos en medio de la naturaleza puede ser una ardilla puede ser un ratón puede ser un hámster ¿se imaginan un hámster? chicos ¿ustedes alguna vez han tenido un hámster? no sé pero es que puede ser cualquier yo solamente quiero dormir ahora no puedo dormir porque Espartor no está al lado y siempre me preocupo por ese tonto porque siempre hace cosas que no debe ser ay voy a verlo no voy a verlo ¿le hago caso? no le hago caso ay es que no no sé no sé mejor lo voy a llamarlo Espartor hola señores aldeanos ¿cómo están? me dan un permisito que están en medio de la puerta yo sé yo sé que ustedes es su casa gracias gracias muy educado muy educado señor muchas gracias por irse descongestionar la puerta porque ¿qué pasó Espartor? escúchame ¿qué pasó? no es una simple ardilla ¿cómo que no es una simple ardilla? ¿de qué se suena? no es una simple ardilla son dos ardillas escúchame ¿son dos? o sea vengo con miedo a portarte ¿miedo? no sonabas con miedo ¿cómo que no suena con miedo? estoy desesperado ahora sí ¿qué pasao? ya oye se te saturo que no se te escucha pero ¿qué pasao? escúchame escúchame estaba investigando de dónde venía el ruido y los aldeanos estaban huyendo de una zona entonces dije bueno voy a investigar ahí y como que entra un ojito en esa en esa dirección perdón aldeanos ¿y ahí qué pasó? ¿y qué pasó? habla ya por favor ya entra entra mi mi ojito ahí ajá y vi tres aldeanos y creo que era un cuerpo ahí caído ¿de qué hablas? que va a haber un cuerpo caído pero no sé mira sígueme sígueme déjese tonterías ustedes ¿qué? me morí de miedo espérate mira mira esparto ¿lo ves? esparto es es un aldeo es un aldeo jero espérate 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 sube 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 para arriba esparto sube 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 no 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 se me muere esparto yo te salvo ay no ay no 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 me quede encerrada yo esparto ¿qué es esto? ay 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 te ayudo te ayudo ay sube sube no dejas de meter ay no es que esparto es tonto es que esparto es tonto deja de meterte donde ya estoy esparto ay no 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 yo tengo que subir no puedo subir ¿qué es esto? ¿qué está pasando? esto es raptor ¿qué es el raptor ahí? me estoy quedando sin bloques ay 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 subo acá subo acá subo acá no pasó nada no pasó nada uff me ayuda salte ahí ven para acá te estoy viendo ay 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 tengo que agarrar bloques porque si no me voy a terminar quedando sin nada ay ¿qué es esto? me caí espérate ven rápido rápido te estoy viendo te estoy viendo que te están pegando aquí estoy ¿dónde? atrás tuyo esparto le salgo encima de una casa esparto ay no ya se fue para otro lado se fue para el otro lado esparto te van a matar rápido ve para aquí ay ya te vi ya te vi sube 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 rápido sube rápido ay ay estoy agarrando estoy agarrando bloques para que podamos salvar no sube rápido no esparto no tengo bloques tirame bloques por favor te tiro agárralos agárralos ya está que sube 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 dime que subiste dime que subiste si sube sube no ayudo te ayudo ya acabé con uno ay ay no no que es esto miedo que miedo que miedo que es esto son son aldeanos hierobras esparto mátalo 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 lo mátalo lo mátalo ahí está ya está sube 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 subete que aparezcan más ay ay no 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 voy a agarrar todos los bloques posibles y por haber ay 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 esto fue una batalla increíble no esto no fue una batalla increíble escúchame esparto esos son esos son aldeanos hierobras no le he visto los ojos están poseídos si lo vi lo vi los tres tenían esos ojos blancos espérate espérate que estoy recuperando el aliento tranquilo tranquilo todavía ya estamos en un lugar donde creo que no pueden alcanzarnos pero escúchame oye algo de lo que sí le estamos quitando el no pasa nada tenemos que tener bloques por lo menos y yo no quiero bajar ahí a ver escúchame y ese es un un aldeano ojero ven no no ven salte conmigo salte conmigo ven ¿dónde está? esparto ven acá es es mi hermano es mi hermano no esparto súbete que aparezcan más sube rápido sube 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 no 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 chicos esto no puede ser ay Dios mío no puede ser no puede ser toma agarra uno escúchame chicos esto no puede estar bien es 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 mi hermano mi hermano está herido escúchame esparto tenemos que llamar a la ambulancia cuidado tenemos que llamar a la ambulancia porque 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 tiene que venir a ayudarlo y si bajamos puede ser que nos encontremos con más de estos aldeanos y son ¿qué hora es? escúchame no no tengo ¿tú tienes celular? son las 3 de la mañana escúchame intenta llamar a la ambulancia y voy es que parecieron que estaban esperando a más así que hay que tener cuidado escúchame bajemos bajemos y escondámonos en una casa escúchame voy a llamar yo a la ambulancia y para que vengan rápido para salvarlo ¿ok? ya espérate voy a bajar por aquí para agarrar un poco de bloques porque siento que lo voy a necesitar porque esto me da mucho miedo esto desde cuando aparecen 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 aldeanos de Jérubre ¿y qué pasó con este pueblo? esta ¿acaso esto esto es una leyenda es un mito de que a las 3 de la mañana los aldeanos aparecen y dañan ay no por el rato escúchame voy a meterme aquí ¿qué es eso? ¿qué apareció ahí? ay no no tengo que llamar rápido aparecieron más espartos ¿dónde te fuiste? voy a llamar a ver 3, 3, 4 ay 3, 4 escúchame voy a llamar al hospital espérate que me miren ustedes estoy súper asustada ustedes también están escondiéndose bueno señor hola buenas noches buenas noches señor doctor escúchame tengo que tengo que tiene que venir rápidamente a la aldea que está en el lado oeste en las coordenadas 463 25 y 80 por favor es urgente en la aldea acá sí, sí escúchame escúchame tiene hay unos aldeanos que tienen como cara de Jero Brines y están mal heridos no ellos no están mal heridos están mal heridos mi hermano atacaron lo atacaron y lo encontramos eso está eso está muy peligroso por favor señor ok, cálmese señorita ahorita enviamos una unidad a sus coordenadas espere nomás la ayuda y aguarda afuera ok, ok aguarda adentro perdón sí, sí eso está un tonto a veces ok, listo lo esperamos señor doctor adiós traiga todas las abuelas imposibles ahí está ya le colgué uff ¿qué dice mora? uff ¿cómo que? ¿qué dices? si estás escuchando como yo estoy escuchando que ya viene estoy concentrado acá vi que salieron escúchame vi que salieron más pero tenemos que salir porque tenemos que proteger el cuerpo de mi hermano ok, así que ajá, antes que se lo lleven así que así que salgamos a la cuenta de 3, 2, 1 salto primero sal, sal píganle ay, acabo con ellos yo los acabo yo los acabo son demasiado fuertes ya deben desaparecer porque es de mañana y ellos no aparecen creo que en la mañana ay Dios mío yo había escuchado una vez esta ley ay este no, perdón te iba a pegar ya no, no, cuidado cuidado, cuidado sí yo había escuchado eso es bueno yo había escuchado una vez esta leyenda de que a las 3 de la mañana hay una aldea maldita en donde aparecen aldeanos Herobrine y esto es lo que no, no, no acabo la ocasión tenemos que esperar a que venga la ambulancia y rescate a Raptor chicos dejen su like para que Raptor se sane y y comenten aldeanos Herobrine vete no no ay Dios den su like que se vaya lejos que se vaya lejos